de la suerte. Bienvenidos al sorteo 68-51, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy domingo 8 de mayo, estamos en presencia de los delegados de la empresarial y lotería del Cauca, en funcionamiento las baloteras, y recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efecti, a nivel nacional y en el departamento del Cauca, en aceptemos y juguemos, lotería del Cauca es tu estrella de la suerte, y veamos ahora el resultado para el Samán de la Suerte, gana el número 8, 5-5-1, el resultado lo verificamos juntos, ganador el número 8-5-5-1, 85-51, número ganador, delegada, eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte, y a todas las madres, felicidades en su día.